Y ya se encuentra con nosotros nuestra primera invitada, damos la más cordial de las bienvenidas a Cintia Game. Ella es ex-viceministra de Educación y con ella vamos a hablar de un tema muy importante. Los pros y los contras de la virtualidad en la educación. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí siempre presta poder colaborar con ustedes. A usted muchísimas gracias, Cintia. Denise Gonzaga la saluda y bueno, el tema de la educación virtual, fortalezas y debilidades. Se está analizando la posibilidad de que precisamente por la situación y el incremento de violencia en el Cantón Durán, se retome el tema de la educación virtual. ¿Qué tanto esto beneficiaría o afectaría a los estudiantes? Coméntenos su punto de vista, por favor. Bueno, Denise y a todos los que nos escuchan, buen día. Realmente, cuando hablamos de educación a distancia, hablamos de otra forma de enseñar y de transmitir no solamente un conocimiento, sino también el entorno de una institución educativa, que es la convivencia. Hablar de educación virtual en situaciones como lo vivimos en el confinamiento, en la pandemia, muchas veces son necesarias, pero no necesariamente es la única medida en la cual debemos de ampararnos. Porque el retorno a la presencialidad en el 2021 fue un objetivo claro para poder hablar de recuperar no solo aprendizaje, sino el bienestar socioemocional de los estudiantes. Lamentablemente, las situaciones en las cuales están inmersos los contextos de las instituciones educativas en el Cantón Durán, hacen quizás un análisis profundo para poder entender la realidad desde el contexto. La sabemos todos, pero hablar de una educación virtual implica un espacio de intercambios donde no solamente es entregar una información para ejecutarse o realizarse, sino mantener espacios de contacto donde la conectividad, donde los dispositivos electrónicos son un elemento importantísimo para lograr esa conexión. Hoy en día, los niños, después de todos estos años que han tenido esta inestabilidad dentro de la continuidad de su educación, hace relevante mantener la presencialidad. Pero en el caso de un colegio que tiene dificultades dentro de su contexto, la virtualidad se debe de fortalecer con la comunidad educativa. Tanto los padres, los docentes y el estudiante tienen que estar claros de que su aprendizaje cambió y donde unos y otros se convierten en apoyos, en esos mentores que acompañan. No solamente la transmisión de un conocimiento, sino la formación, los cuestionamientos, las inquietudes que tienen que permanecer no solo en el sistema educativo, sino en la persona, en ese niño, en esa niña, en ese joven que estamos en este momento formando. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Cintia, en el tema de que la educación virtual juega un papel preponderante cuando lo ligamos inevitablemente al tema de la tecnología. Y que se necesita tener además un buen soporte que a lo mejor no todas las casas, no todas las familias o no todos los sectores en nuestra realidad lo tienen. ¿Creería yo cuál es su opinión al respecto de que por allí viene también un poco la resistencia de las autoridades a poner como prioridad el tema de la educación virtual ante la situación de peligrosidad que vive específicamente el Cantón Durán? Quizás esa preocupación, como usted dice, de que no solamente es el poder transmitir o mandar una tarea o dar una indicación a través de una pantalla, sino que hay que tener un conocimiento completo. Es todo un sistema el tema de la educación virtual, tanto escolar como universitaria, como en cualquier ámbito. La educación virtual tiene más énfasis en la formación disciplinar de una persona porque es un tomar decisión, un estar consciente y el niño en las edades de la educación general básica, elemental, media, está en un momento de explorar, descubrir. No digo que la tecnología no te ofrece esos contextos, pero hay que ponerse de acuerdo en esos mediadores de aprendizaje que vendrían a ser ya no solo el docente, sino la familia dentro de la casa. Creo que la familia recordará mucho el tema del confinamiento, donde los padres decían, ahora soy docente. Bueno, creo que todos somos educadores desde el momento que conformamos una familia, educadores en el sentido de poder acompañar esa construcción de los conocimientos. Para poder hablar de una educación virtual debe haber un acuerdo, debe haber un compromiso en esa comunidad educativa, tanto de los docentes, los padres de familia y el mismo niño. No se trata de acumular horas y horas de conectividad, sino más bien de ser preciso en tareas, en desafíos, en retos que el estudiante va a tener que ir alcanzando en su proceso de descubrir, explorar, indagar su conocimiento. Entonces, si hablamos de educación virtual, la educación virtual puede ser un camino, pero tiene que estar bien estructurada y siempre hay que garantizar el bienestar y el derecho también que los niños tienen a estos espacios de convivencia que son un segundo nivel de socialización después de la familia. Eso justamente le quería mencionar, Cintia, porque parecería en todo caso, o creería yo que es muy importante, no solamente hablar desde el punto de vista del conocimiento, sí, de las materias, de lo que se va a impartir, sino de lo que pierde el niño o el adolescente al dejar de socializar, al dejar de compartir en un entorno con sus compañeros. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en los niños muy, muy, muy pequeñitos, que quizás muchos de ellos recién están empezando a compartir con sus pares, entonces de repente esta desconexión puede afectar. ¿De qué manera, como educadora, con su experiencia, de qué manera cree usted que esto afecta en el desarrollo del niño? Bueno, ya la pandemia no lo dijo. Los niños se sentían más deprimidos, se sentían más angustiados, los índices de ansiedad se incrementan, porque no es lo mismo estar frente a una pantalla y estar viendo lo que sucede en un contexto en el cual no es mi dimensión. Es un recurso educativo la tecnología hoy, que se está ampliando tanto que nos permite establecer conexiones, pero también en el desarrollo de cualquier ser humano, la sociabilización es lo que nos lleva también a la civilización, a poder entender nuestra realidad, a poder compartir en los entornos que los podemos llamar sanos dentro de una institución educativa, porque el objetivo y el fin de ella es también educar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes que están inmersos en el sistema. Ahora hemos hablado un poco quizás de las preocupaciones o de esas debilidades que en nuestro contexto podrían estarse presentando. Hablemos de los pros, de esos beneficios que sí nos brinda la educación virtual y que en casos de emergencia o de ser necesario, como es el tema puntual de la peligrosidad alrededor de ciertos establecimientos educativos, nos llevaría a tomar la decisión en algún momento de volver a tomar la línea de la virtualidad. ¿Cuáles son entonces esos beneficios o a dónde debería nuestro país apuntar para que sea una educación virtual exitosa? Bueno, creo que actualmente no solamente la pandemia, una enfermedad, nos puede llevar a tener un plan B en la educación. Hablamos ahora de los fenómenos naturales, hablamos también de la inseguridad. Entonces, creo que toda institución educativa tiene que comenzar a tener estos espacios híbridos para estar preparados ante situaciones que hoy no conocemos y que son adversas a una continuidad de la educación. Hoy la gestión escolar es un referente importantísimo que las instituciones están trabajando. Entonces, hay que fortalecer mucho esa autonomía del estudiante. Creo que, aunque no creas, no solo el modelo virtual, sino también el modelo presencial tiene que cambiar en la forma como se aprende. Porque en el modelo virtual, en la modalidad virtual o a distancia, la forma de aprender es muy diferente. Implica también estar consciente, implica tener un mediador, implica también fortalecer capacidades disciplinares en relación a tu propia toma de decisiones. Estamos hablando de un estudiante en el cual, obviamente, la información está en un clic y tiene que aprender a discernir. Ahí entran mucho también los valores y por eso es importante en una educación virtual, en situaciones de emergencia, que la familia también esté consciente de su rol dentro de ese aprendizaje. El estudiante igual siempre aprende. Aprende en el contexto, aprende en entornos virtuales, pero aprende con un equilibrio. Un equilibrio que no solamente sea dictar una clase presencial en modalidad virtual. Implica que lo cuestionen, implica que lo lleven a descubrir, implica que ese ambiente sea más recursivo. Y eso también, indirectamente, desde la pandemia, nos ha llevado a disminuir el índice de inclusión digital. Porque hoy en día, el índice de inclusión digital disminuye en el sentido de que ya no es tan difícil tener un acceso a un dispositivo tecnológico. Entonces, se fortalecen también esas competencias que nos llevan a entender un mundo global hacia una nueva realidad en la cual hoy estamos atravesando, estamos aprendiendo nuevas formas de aprender. Pero es muy importante que esto no lo haga el niño solo. Es importante que exista esta conexión y también esta gradación que responda también al interés del que quiere aprender. No quiere decir que solo vamos a enseñar lo que ellos quieren, sino también hay momentos de acuerdos, de compromisos que se deben de establecer en los entornos virtuales cuando los estudiantes trabajan. Estamos formando un nuevo ciudadano, hablamos de un ciudadano del mundo global. Tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer. Claro, cambia como usted dice la modalidad, pero el compromiso debe ser integral entre la familia, los establecimientos educativos, el Estado y por supuesto los estudiantes. Para finalizar la entrevista, hablemos de manera muy breve del tema de esta solución de una posible virtualidad o no en casos de emergencia a nivel general. En este caso, tratando de precautelar la seguridad de los estudiantes, sería una solución quizás sí momentánea, pero el tema hay que tratarlo de fondo, Cintia. Así es. Si hablamos de fondo, los espacios de convivencia son los espacios que ocurren en la escuela y es donde podemos entender la realidad, tomar decisiones. Pero también implica que al hablar de virtualidad o al hablar de una modalidad a distancia, tengamos claro que esto es un ejercicio de corresponsabilidad. No es solamente un estudiante que tiene acceso a la educación, sino que podemos garantizar su bienestar, podemos garantizar su equilibrio emocional dentro del entorno en el cual se encuentra. Perfecto. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy aquí en Unoticias en nuestra primera emisión para conocer un poco los pros y los contras de la educación virtual en nuestro país. Este fue el diálogo con Cintia Game, ex viceministra de Educación y reconocida educadora del Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Denise, y un buen día para todos. Muy buenos días para usted también.